Pero el presidente Chávez hizo el compromiso con el maestro Abreu y con el maestro Gustavo Dudamel de llevar a esta orquesta un millón de niños, niñas y jóvenes y lo vamos a cumplir. Ya estamos en el plan de la patria para llegar a un millón de niños y niñas. Así que bueno, los felicitamos y le damos las gracias por habernos dado este regalo hoy, día del amor, de la amistad, que algunos llaman día de los enamorados. Todo el que siente amor está enamorado, ¿verdad? O de una mujer, en el caso de las mujeres de un hombre, de una joven, de un joven, o en el caso de todos y todas nosotros, los revolucionarios, estamos enamorados de la patria, de nuestra historia, de nuestro trabajo, estamos enamorados de nuestro pueblo. Así, y bueno, sentimos un amor profundo por el comandante y los comandantes, padre y fundador de esta nueva patria que está levantándose. Así que vamos a iniciar con nuestro ministro Loyo, aquí estamos con el gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador, comandante del 4 de febrero, redentor de la revolución de febrero del año 92. Aquí estamos con nuestro querido camarada, presidente de Corpozulia, el general Arevalo Méndez, fue vicecanciller en una época, los dos fueron vicecanciller. Y Zuliano, de pura estirpe, gran trabajador, está el mayor general Canelones, jefe de la redis de Occidente, y a todos los oficiales de la patria que están aquí presentes, generales, coroneles, comandantes, a toda la tropa le damos un saludo muy especial. Y bueno, al mando de nuestro ministro de Agricultura y Tierra, vamos a inaugurar y poner en funcionamiento esta planta que forma parte de un complejo de uno de los polos de desarrollo agroindustrial que ha diseñado la revolución y el comandante Chávez para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Adelante, Loyo. Bueno, vicepresidente, bien importante comenzar con un breve preámbulo. La Cuarta República nunca inauguró sistemas de riego. Las grandes obras de riego, y todo el mundo conoce, o los estudiosos conocen muy bien el potencial hídrico que tiene nuestro país, fue una materia olvidada, como fue olvidada la agricultura, el buen vivir, la música, todo para el beneficio para el pueblo. Es con el comandante Hugo Chávez Fría en el 2003 que comienza a desarrollarse este proyecto que nace en principio para crear canales de riego principal y secundario para 20.000 hectáreas, pero que ya hoy es, como usted lo mencionó, una ciudad comunal que alberga, entre otras cosas, a estas niños, a juventudes, a hombres y mujeres que trabajan. Hoy vamos a inaugurar un aspecto de este proyecto que es una planta procesadora de sopa enlatada, entre otras cosas, de rubros como aullama y otras hortalizas que acá se producen, son procesadas y se genera valor agregado. Entonces lo invito, vicepresidente, vamos a comenzar el recorrido. Aquí vamos con nuestro gobernador Arias Cárdenas, los invitamos, compañeros militares, y nos vemos a la salida ahora, nos vemos a la salida. Saludamos a los trabajadores, trabajadoras que están por aquí, a los compañeros de la empresa brasileña Odebrecht, los invitamos también que nos acompañen, porque este proyecto aquí estuvo en enero del año 2009, el presidente, 16 de enero del año 2009, en su reunión trimestral correspondiente a esa fecha aquí en Venezuela, el presidente Chávez y el presidente Lula se reunieron en este lugar y prácticamente hicieron una inspección que permitió acelerar los procesos de construcción de esta ciudad comunal. Aquí estuvo Lula y aquí estuvo Chávez, como parte de los proyectos que la burguesía antipatria que desprecia nuestro país dice que es la regaladera de dinero. No, es la inversión del dinero, de los dólares y de los bolívares que antes se llevaban a sus cuentas, ustedes, derecha corrupta, derecha corruptora, derecha antipatria, ustedes están chillando por la herida porque el control de cambio, mira, pum, le puso un terniquete y los dólares ahora se utilizan para invertir en el desarrollo de nuestro pueblo, en la educación, en la salud, en la seguridad alimentaria, en el desarrollo industrial, en la tecnología de punta. Tenemos dos satélites, ¿cuándo antes? No se iba a tener jamás un satélite. Tenía que ser en un gobierno nacionalista, revolucionario, socialista como el gobierno del presidente Chávez. Así que vamos a inaugurar y poner en funcionamiento esta planta. Adelante, vaya a explicarlo, ministro. En este momento de prueba aquí es el área de almacenamiento. No vamos a ingresar porque ahí hay altas temperaturas y son compatriotas que tienen un uniforme todo específico. Aquí Yesenia nos va a explicar qué rubros hay acá y cuál es esta área de funcionamiento y sobre todo de dónde vienen, Yesenia. Perdón, Yesenia. Podemos combinar con tomas precisamente internas de esa área. Adelante. De la cava de refrigeramiento. Este, bienvenido, primero que todo. Este, bueno, los rubros que aquí se utilizan son netamente de proyecto, se producen acá en el proyecto, aullama, cebolla, tomate, cilantro. Tenemos ají y el pimentón, maíz, también tomate. ¿Cómo llegan todos estos productos? Todos estos productos son cosechados acá en el proyecto y pasan a una unidad que opera que se llama post cosecha. Ayer reciben un tratamiento y luego son enviados acá a la planta procesadora para nosotros darles... ¿Quién los produce específicamente? ¿Qué manos lo trabajan? Cooperativas, empresas, ¿quién los produce? Trabajadores de acá, de la empresa, los mismos de la comunidad, del proyecto. Y si, por ejemplo, hay un productor pequeño, mediano, la cooperativa, un productor privado, y ellos quieren arrimar sus cosechas al sistema nuestro aquí de procesamiento, ¿qué tendrían que hacer o qué hacen ustedes? Bueno, se conforman en REPLAS, que son la red de productores libres y asociados. La empresa es la receptora. En estos momentos hemos conformado una REPLAS de pequeños y medianos productores de leche que arriman su producción mil litros diarios a la planta. Y aquí se procesa el queso que lo tenemos allá en la entrada. Igualmente se están conformando redes de pequeños y medianos productores en la Sierra Perijá y en las zonas aledañas que también producen rubros agrícolas que necesitamos para la planta procesadora de alimentos, como también la empresa está desarrollando una línea de comercialización para colocar los productos de estos pequeños y medianos productores y así ir eliminando esa relación perversa de la lógica del mercado, del capital, que es quien, el vendedor, el que termina poniéndole el precio al trabajo y al esfuerzo del productor. Correcto. Que es precisamente, lo veníamos trabajando ayer cuando estuvimos en Barquisimeto con el pueblo de Lara, un hermoso actor inaugurando un farmapatria y un pedeval, una instalación conjunta, veníamos precisamente conversando sobre el tema de la lógica perversa del capital especulativo que en Venezuela se ha desarrollado como elemento central de un sector sumamente agresivo que ha dirigido un ataque. Nosotros hemos calificado ese ataque como el inicio de una guerra económica contra la transición al socialismo de la economía venezolana. No es el primer ataque. Ellos están haciendo este ataque aprovechando las circunstancias que estamos viviendo producto del proceso de tratamiento que el presidente Chávez está haciendo. Ellos creen que llegó el momento de atacar al corazón de la vida económica del país para desestabilizar. Pero aquí tenemos a un pueblo, a una clase obrera, a una clase trabajadora que está, miren, que aquí está firme, trabajando y muy clara. Nadie lo va a confundir. También nosotros tenemos las fuerzas suficientes para atajar ese ataque como lo estamos atajando. Porque hay que decirlo, todos los trabajadores tienen que saberlo. Estas palabras van dirigidas a los trabajadores, a las trabajadoras. Todas las acciones económicas que se han tomado y todas las acciones económicas que diariamente tomamos como venir a inaugurar esta fábrica, que es una acción económica, todas son porque se han evaluado muy bien por parte del equipo económico del gobierno como del comandante Hugo Chávez que personalmente las ha evaluado y las ha aprobado con su rabo de cochino. Pero además son acciones necesarias para atajar el ataque especulativo contra la moneda, contra los precios de los productos, contra el desabastecimiento inducido por estos sectores perversos de la derecha económica. Son acciones que son ahora y van a ser beneficiosas para la economía, para equilibrar, para permitir que crezcamos como vamos a crecer un 6% como mínimo nuestra economía este año, para permitir que se siga diversificando. Pero además nosotros sabemos, y así lo decimos, que nuestro pueblo tiene confianza en las políticas y en el proyecto económico de la revolución bolivariana. Y tenemos que decirlo, y al ministro Loyo le pedimos, por favor, que ayude a la explicación de detalle. Y este mensaje que voy a enviar se lo envío a todos los productores agrícolas de Venezuela, a todos, donde estén, pequeñitos, pequeños, medianos, grandes o muy grandes. Los recursos de la Gran Misión Agro Venezuela están garantizados y ya están aprobados para todo el año 2013. Y ya estamos trabajando para los recursos del 2014, del 2015 hasta el 2019. Así que todos aquellos compatriotas que están en el momento de sembrar o que necesitan algún apoyo en tecnología para la cosecha, para producir los alimentos de nuestro país, pueden ir al Banco Agrícola y pueden ir al Fondaz. Ya el 28 de febrero los recursos comienzan a liberarse. ¿Por qué se puede hacer eso en Venezuela? Y estamos hablando de recursos en dólares, en euros y en bolívares. Principalmente en bolívares, porque estamos invirtiendo en la moneda nacional para el desarrollo de la economía nacional. Pero en algunas tecnologías, como en el caso de aquí, aquí se hizo una inversión en dólares bastante importante. Todos los recursos que necesita la producción agrícola para cumplir los objetivos del Plan de la Patria están garantizados. ¿Pero por qué? Porque ya estos dólares y nuestros bolívares no se van para las cuentas de la derecha corrupta, de las transnacionales y de quienes usufrutaban y saqueaban nuestro país. Son planificados para garantizárselos a los productores agrícolas. Pero además, queridos compatriotas, además, el neoliberalismo, el paquete neoliberal de la derecha corrupta, tenía planteado, si ganaba su candidato Mahunche, para el 7 de octubre, eliminar lo que ellos llaman todos los subsidios agrícolas. Todos. Podemos eliminar las misiones, la salud, la educación. Gracias a Dios, 8.500.000 venezolanos dijeron la patria sigue el rumbo del comandante Hugo Chávez, la patria sigue en el Plan de la Patria. Y aquí estamos, desarrollando el Plan de la Patria. Esa es la verdad verdadera que nosotros debemos decir una y mil veces. A todo nivel, repetir, explicar, enseñar, educar, para fortalecer la conciencia nacional y seguir construyendo cada uno de estos eslabones de la patria. Sí, vicepresidente, mire, da elementos, junto a los compatriotas aquí, trabajadores, da muchos elementos para trabajar. En reciente día de ida, con usted a Cuba, y presentando una serie de decisiones estratégicas al presidente, al comandante presidente, una de ellas, la aprobación de los recursos de la cartera agrícola obligatoria, que la banca universal, pública o privada, debe cumplir, entregarle los créditos al pequeño productor. Cuando usted menciona lo del paquetazo neoliberal que ellos tenían pensado, es que no solamente estamos hablando de cosas que ellos ambicionan hacer cuando lleguen al poder, es que ya lo hicieron en el pasado. Y aquí hay que recordar y establecer claramente el siguiente ejemplo. En el pasado, la tasa de interés para un productor agrícola, para un campesino, llegó a estar, en la década infame del neoliberalismo, en 70, 80%. Eso es una de las medidas de los paquetazos de la derecha corrupta, como esta derecha que tenemos en Venezuela, que ellos tenían en su plan del paquetazo neoliberal. Era liberar las tasas de interés. O sea, que se sálvese quien pueda. ¿Quién puede pedir un crédito? Llámese pequeño empresario o una familia. ¿Quién puede pedir un crédito? Para nada. Desde un crédito para producir tomates, hasta un crédito para comprarse un carrito, o una casa, con 70, 80, 100%. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos, la derecha corrupta, no solamente los políticos que dan la cara por ellos, ellos al final son una misma cosa. Derecha corrupta y burguesía parasitaria es la misma cosa. Por eso ustedes vieron, ustedes vieron el paquetazo de cheque, que mostró Diosdado Cabello. Un paquetazo de cheque, de la burguesía directamente a sus politiqueros, a su derecha corrupta. Son lo mismo, son lo mismo. La burguesía parasitaria antipatria y la derecha corrupta paquetaza. ¿Y cómo es ahora? Porque uno diría, bueno, muy bien, ustedes siempre hablan del pasado, ellos por eso quieren olvidar la historia. ¿Cómo es ahora? Ahora con esta aprobación de la cartera agrícola obligatoria, que son recursos del ahorro de todos los venezolanos, y que por ley se van a destinar para el financiamiento de los productores, el máximo interés que el comandante presidente ha aprobado en el marco de nuestras leyes es del 13%. La mayoría de los casos, 9%, el caso del Banco de Venezuela. El máximo interés. El máximo interés que se puede cobrar. Oído a todos los productores a nivel nacional, oído, los recursos están garantizados, absolutamente, pero además está calculado las tasas de interés para facilitar una labor tan difícil que es la producción de alimento. Es rescatar la tradición venezolana que éramos productores de alimentos hace 100 años. Así es. Yesenia. Bueno, lo invito a pasar a la otra fase de la planta. Para que vean. Y además le vamos a pedir a nuestro gobernador, comandante del 4 de febrero, Francisco Javier Arias Cárdenas, que bueno, también nos vaya aportando sus orientaciones, reflexiones, en relación a toda esta obra que se está desarrollando. Cómo no. Bueno, lo primero, agradecerte, al agradecer al vicepresidente ejecutivo, al ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, y al equipo ministerial que acompaña al comandante, al vicepresidente ejecutivo. Es una concreción de sueños, y es verdad lo que usted decía, vicepresidente, estamos ante una muestra de amor, una muestra de amor que el Zulia agradece profundamente. Hay una transformación de una zona que era de riesgo para los propios productores, una zona que era de paramilitares. Hace algunos años, con la inversión del gobierno, se ha convertido en un área de trabajo, en un área de producción. Son 20.000 hectáreas en proyectos que ahora ya están, con todo el trabajo del gobierno, dando este resultado de la agroindustria. Agradecerle y compartir con ustedes, compartir con el equipo del gobierno nacional, el esfuerzo y el aporte del gobierno bolivariano del Zulia, que ahora se suma a este esfuerzo que venía siendo solitario del gobierno nacional. Los alcaldes bolivarianos, el gobierno bolivariano, ya no se usa para confrontar, ya no se usa para poner zancadillas, sino para sumar el esfuerzo, lo conversaba con Arevalo hace algún momento, para incrementar los recursos y para aportar con toda la capacidad de nuestros equipos. Entonces, fíjense, aquí tenemos todo el proceso desde la siembra del campo para producir, por ejemplo, a Uyama, todo el proceso de, bueno, primero que llegue el dinero, comprar, los implementos, las semillas, los trabajadores sembrar, esperar todo el proceso, ¿no? Luego recoger la cosecha, traer la Uyama, arrimarla hasta aquí, que se le pague un precio justo y a tiempo, en eso no se puede fallar, no podemos fallar en todo el sistema para cumplir económicamente con los más desvalidos de la cadena productiva, que son los que producen, que son los que hay que proteger, y luego que llega aquí, la Uyama, entonces, entra en manos de los trabajadores, la apelan, la preparan. Es procesada, como la están procesando en este momento, si lo pueden usar, para luego, este, todos los rubros, los más rubros, que son de la receta, son preparados para hacer la mezcla de la sopa. En este momento, tenemos sopa, que pueden asomarse para que vean. O sea, que aquí hay sopa, eso lo podemos enseñar. Y no hay una cucharita. La sopa de llama, mira. Sopa venezolana, sopa de la planicie de Maracaibo, sopa azuliana, y plantas como esta, tienen que multiplicarse porque el proceso de producción primaria de nuestros vegetales, frutas, hortalizas, tienen que ir aparejados con el proceso de transformación industrial de nuestros alimentos. Ir juntos, los procesos, ¿no? A veces, el presidente Chávez ha orientado que un proceso ayuda al otro, ¿no? A veces no llega el proceso primario, pero ya está el proceso transformador industrial. Y ese proceso industrial va exigiendo que nuestros campos lo alimenten con sus productos. Así que, tenemos que ir formándonos en la dirección científica de la economía con el plan de la patria. El plan de la patria que tenemos y que aprobó el pueblo venezolano el 7 de octubre, ¿verdad? ¿Continuamos? Sí. Adelante. Ahorita estamos en proceso de prueba, ¿no? Porque como toda inauguración de planta, hay que pasar primero por un proceso de prueba para ver qué tal. Aquí podemos observar ya lo que es la sopa en su producto final. Todo lo que es la consistencia, en este tenemos la crema de auyama. Acá la sopa ya tenemos como producto. Va a pasar esta es la segunda fase que es la fase de preparación. Y de aquí pasa a la tercera fase que es la formulación y el atado. Es donde se basa la sopa para luego pasar por el proceso de esterilización. Como podemos ver acá, tenemos todo lo que es el desculpado, la mezcla y la sopa tiene una temperatura aproximadamente de 92 grados centígrados. Esto es muy bueno que se vea porque cuando ya llega aquí el producto, ¿cuántos procesos de trabajo ha implicado? Bueno, ha implicado toda una cadena de trabajo desde el corte de cada uno de los rubros, así como la trituración, todo lo que es el proceso de materia semi elaborada y todo es un conjunto de procesos que están implicados. Es donde nosotros le decimos a Fede Cámaras, hoy salió Fede Cámaras, siempre, Fede Cámaras ha sido una de las organizaciones más dañinas que ha tenido la historia de los últimos 70 años en Venezuela, responsable de todos los paquetes económicos, responsable de todo el desastre económico de los últimos 70 años, por lo menos, es la organización cupular que recoge a la burguesía parasitaria y salió el, el, ¿cómo se llamaría? El heredero directo de Pedro Carmona primero, el brevísimo, el presidente Fede Cámaras salió a criticar la política de la revolución bolivariana, a criticar esto, a criticar el programa de la patria y nosotros decimos bienvenido porque cuando la burguesía parasitaria dice que una cosa está mal, quiere decir que va muy bien, bienvenido, muchas gracias señor de Fede Cámara, pero usted debe saber que aquí hay una clase obrera que mire, está trabajando, la clase obrera no está hablando paja como usted hizo Majunche, la clase obrera está trabajando para producir los alimentos de la patria y las acciones económicas revolucionarias van a continuar, señor de Fede Cámara y señor Majunche, las acciones económicas van a continuar y nosotros vamos a seguir con el combate contra la especulación, con mucha fuerza, con mucha energía, con la ley en la mano y la derecha corrupta debe saber que por mucho que chillen la lucha contra el ataque a la moneda, contra el ataque a la economía popular, el ataque a la economía de la familia venezolana va a continuar ¿con qué? con medidas diarias, especiales y acciones permanentes, pero además en lo fundamental con acciones productivas como esta y como miles que estamos desarrollando de acuerdo al programa de la patria en todo el país. Adelante, ministro. Yesenia, continúa con la explicación en la tercera fase que es el envasado. Acá tenemos lo que es la dosificación de la mezcla o de la crema de aullama para luego pasar por todo lo que es el túnel de exhausting que es lo que me va a garantizar a mí el vacío para luego ser sellada. Como podemos observar acá tenemos una sopa ya sellada, tenemos el operador que es el que se encarga de manejar y operar la máquina y luego pasa lo que es el sistema de esterilización que este es lo que a mí me va a garantizar la inocuidad de mi producto y que me va a garantizar que es para consumo humano y me le va a dar todo lo que se está produciendo acá es para un valor agregado. Así es, vemos que es todo el componente tecnológico para asegurar la calidad. Yo quiero rectificar un concepto que emití que no es correcto nosotros estamos haciendo una inspección y puesto en funcionamiento en periodo de prueba de este de este núcleo del gran complejo de la ciudad comunal aquí en la planicia de Maracaibo y por eso estamos aquí miren hay que ajustar todos los detalles aquí no puede fallar nada la organización para el trabajo la formación para el trabajo la disciplina el correcto digamos los correctos métodos para dirigir tiene que haber disciplina organización métodos correctos para dirigir la forma correcta de utilización de la tecnología y las maquinarias porque nos estamos trayendo la maquinaria invertido en dólares de distintos lugares del mundo y el producto fina es la calidad máxima del producto que vamos aquí a valga la expresión a producir y entregar al pueblo venezolano todo esto es en conjunto por ejemplo todo lo que es la inocuidad le voy a dejar aquí con la de control de calidad que es la que garantiza verdad todo lo que es la esterilización del producto como tal hablamos acerca del control de calidad de esta planta explícale al vicepresidente a todo el país bueno nosotros presentamos un control de calidad obviamente desde que la materia entra hasta el producto final obtenido después que pasa por el proceso de esterilización donde lo sometemos a altas temperaturas de 121 grados centígrados durante 15 minutos lo colocamos en este cuarto una parte de la muestra total lo colocamos en este cuarto que lo vamos a analizar de manera microbiológica y físico química para garantizar la inocuidad del producto el producto cabe destacar que es 100% natural no presenta aditivos y es importante resaltar eso pues bueno vicepresidente y acá vamos a mostrar lo que es ya el envasado y parte de la producción de este de este rubro en este caso de este procesamiento crema ullama la caribeña este va a ser el producto final aquí por favor gobernador querido esa es nuestra crema inicial sin embargo tenemos propuestos hacer otro tipo de recetas entre ellas o sea que este me lo puedo llevar yo para el almuerzo ahora aquí le tenemos ya para que deguste una pruebita de nuestra crema pues se ríen ustedes aquí están todos los productos y fíjense es muy importante y oportuno porque aquí nosotros hemos aprendido el método creado por el comandante Chávez de investigación formación acción y para nosotros cada fábrica tiene que ser una escuela como lo dice nuestra muy avanzada y progresista ley del trabajo nosotros en cada núcleo tenemos que tener una escuela de formación y tenemos un libro clave para la formación que veníamos trabajando con el ministro Loyo ahora en el viaje y con el gobernador y siempre es muy importante queridos compatriotas porque este libro lo aprobó el pueblo este documento el programa de la patria y hoy aquí nosotros estamos en esta inspección y puesta en funcionamiento dando un paso en el programa de la patria en términos concretos y así en todo el país ¿por qué? ¿por qué? porque fíjense el primer objetivo histórico redactado de puño y letra del comandante presidente del programa de la patria dice lo siguiente defender expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años la independencia nacional entonces el primer objetivo nacional el 1.1 dice garantizar la continuidad y consolidación de la revolución bolivariana en el poder ese es el objetivo 1.1 que tiene un conjunto de acciones para garantizarlo y a su vez sumar en la defensa de la independencia pero aquí hay un objetivo muy importante que yo estoy seguro que ustedes han revisado y van a revisar y van a estudiar con más detalle estudiarlo para desarrollarlo tanto en la teoría en la planificación como en los logros concretos de la práctica entonces fíjense veníamos hablando con el ministro Loyo aquí está subrayado página 36 dice objetivo nacional 1.4 están los objetivos históricos que son los 5 grandes objetivos el objetivo nacional y luego vienen los objetivos estratégicos y más abajo ya en el programa de la patria están las metas concretas etcétera nosotros tenemos que aprender a planificar todo el pueblo todo aquí las capacidades de planificación no puede ser de élites que se creen ilustradas y nos envían de barranco en barranco como fue la élite de la derecha corrupta y la burguesía parasitaria que es una sola hoy declararon el majunche perdedor y el presidente Fede Cámara se hubieran podido ahorrar las declaraciones hubiera declarado uno de ellos y es lo mismo representan los mismos los intereses de la burguesía pátrida que odian al pueblo de Venezuela objetivo nacional oído a todos los compatriotas trabajadores trabajadoras civiles militares que están aquí trabajadoras de los medios de comunicación objetivo nacional 1.4 lograr la soberanía alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo eso es lo que están haciendo ustedes y cada trabajador cuando está aquí en su labor está garantizando este plan de la patria desarrolla en su primer párrafo el primer el objetivo 1.4 desencadenar nuestro potencial agroproductivo y fija las metas 3 millones 665 mil hectáreas con alta fertilidad para la producción vegetal 12 millones 830 mil hectáreas de poca fertilidad para producción vegetal y siembra de pastos y 27 millones 493 mil hectáreas para pastizales y forestales ahí establece y el compañero Loyo nos puede dar una explicación un poco más precisa lo que es la división ya en el estudio que se ha hecho y ahora con el satélite Miranda el estudio de suelo en Venezuela para saber dónde están los suelos más fértiles clasificarlos y dirigir hacia allá la inversión para producir alimentos adelante Loyo fíjese vicepresidente nosotros tenemos un aproximado de unos 35 millones de suelos agrícolas para uso a tanto agrícola vegetal ganadería forestal ocupados en este momento ahora cuando llegó la revolución escasamente se había logrado trabajar a finales de la década de los 90 1.9 millones de hectáreas hoy la revolución ha logrado levantar la meta y estamos en 2.8 millones de hectáreas con los objetivos que ahí se presentan claramente la idea es potencializar maximizar ese esfuerzo porque Venezuela reúne dos recursos que en este momento son escasos en el mundo y que ayudan a entender el profundo sentido de nuestra independencia ese es el recurso tierra y el recurso agua en ese sentido el objetivo 1.4 lo que expresa es que si podemos alcanzar esa meta siempre que tengamos el socialismo y nuestro liderazgo presidente y ahora yo le voy a pedir al profesor Loyo ministro combatiente uno de los hombres de más confianza y afecto de nuestro comandante presidente tan es así que le dio varios meses para su recuperación física porque él había abusado como muchos de nosotros de de la vida pues uno se entrega completo a la patria y se olvida de que hay que comer primero de que hay que comer sano de que hay que dormir de que hay que tomar a veces algunos días para descansar pensar reposar no se olvida de todo y bueno eso afecta y Loyo estuvo en situación de riesgo en su salud muy grave hoy está aquí recuperado gracias a nuestro comandante Chávez a su disciplina y bueno en combate pues yo quiero que le explique a todos los compatriotas de Venezuela a nuestro ministro de comunicación que está 24 horas del día también pendiente de todas estas cosas aquí dice en el objetivo 1.4 miren esta orientación que escribió el comandante Hugo Chávez y la estamos cumpliendo si aquí hubiera ganado la burguesía el 7 de octubre estuvieran privatizando y desmontando toda la política agraria nacionalista y productiva del comandante Chávez dice el comandante en el marco de la gran misión agrovenezuela que ha registrado a 684 mil productores y productoras en todo el país podemos lograr la disponibilidad de alimentos con producción nacional con énfasis en la producción de cereales leguminosas raíces y tubérculos frutales hortalizas carne bovina aves cerdo huevo y leche así como la pesca marina y continental y la acuicultura aumentando la disponibilidad por habitante diaria de energías proteínas grasas y carbohidratos de origen nacional hasta un 90% de los requerimientos nutricionales de los venezolanos generando excedentes en la producción de cereales frutas y cultivos tropicales para la exportación esto hay que leerlo estudiarlo convertirlo en los planes permanentes que nos pide el comandante Hugo Chávez esta es la guía verdadera el programa de la patria es lo que está en desarrollo y nosotros llamamos a todos los venezolanos y venezolanas de bien a sumarse a sumarse en el trabajo a este plan a este programa de la patria porque es lo que voy a pedirle al ministro Loyo que les informe a ustedes y a todo el país los recursos que ha aprobado nuestro comandante Hugo Chávez en numeritos para que estos planes vayan adelante recursos públicos del pueblo venezolano para el desarrollo económico así es señor presidente es muy bueno trabajar lo siguiente en breves minutos cuando el comandante presidente Hugo Chávez Frías hace dos años orientó la creación de la gran misión Argo Venezuela hizo una pregunta fundamental a los diferentes equipos no solamente al ministerio de agricultura y tierra sino todo un conjunto de expertos y sobre todo el campesino que es el pueblo al que más importante debemos escuchar cuáles son esos ejes fundamentales en donde accionar la valga la redundancia la acción de gobierno para impulsar un salto cuantitativo y cualitativo de la agricultura venezolana cinco puntos fueron la eliminación definitiva del latifundio y el mejor uso adecuado de nuestra tierra agrícola nosotros lo vivimos acá de manera bien categórica y el aprovechamiento de nuestras aguas el segundo punto fue financiamiento agroproductivo a tiempo y adecuado en condiciones adecuadas para cada productor el tercer punto una política de maquinaria agrícola de tecnología de mecanización para que nuestro campesino pudiese impulsar su productividad el cuarto punto acompañamiento integral el trabajo organizativo la organización y dentro de un momento le voy a pedir a que los compañeros que le expliquen el modelo organizativo acá que es comunero y ellos pueden avanzar muy claramente al respecto y el quinto punto es asegurarse la compra la adquisición de esa producción para procesarlo en plantas como esta para ese tema este año el comandante presidente aprobó en lo que respecta a banca social que es nuestro campesino pequeñito el mediano productor en áreas estratégicas que va desde cereales hasta hortalizas 8.9 millardos de bolívares 8.9 millardos de bolívares que se inyectan a nuestra agricultura y como una prueba fehaciente 8.986 millones de bolívares para el financiamiento de la banca social ¿cuándo se ha visto ese? ¿en qué lugar del mundo se ve esto? en ningún lugar aquí se ve porque hay socialismo bolivariano y porque derrotamos la república burguesa la república del paquetazo burguesa adelante ahora ¿cómo va a ser ese mecanismo? porque eso nos permitiría avanzar con una aproximada de unos 150 mil productores y campesinos y aquí lo que siempre nos ha pedido el presidente nos pidió con el cierre de la campaña presidencial en la victoria del 7 de octubre la eficiencia el 28 de febrero en cada uno de los espacios del FONDAS del Fondo de Desarrollo Agro Socialista y del Banco Agrícola van a estar publicadas las listas de aquellos campesinos que durante dos años han recibido financiamiento y lo han retornado ¿retornado en qué? en producción de maíz tomate cebolla es decir campesinos que han cumplido con la misión sagrada de la patria de producir alimento y han estado respondiendo ese primer grupo es el que vamos a nosotros a seguir impulsando en este tercer año de la gran misión agrovenezuela comenzando por cereal que es maíz blanco maíz amarillo y arroz y vamos a privilegiar vicepresidente el tema de hortaliza tomate cebolla pimentón para enfrentar y abatir definitivamente la inflación fíjense para ratificarle a nosotros a todos los venezolanos a los productores nuestro llamado es a trabajar el proyecto revolucionario el gobierno bolivariano del presidente Chávez te llama a ti mujer hombre de cualquier edad que quiera trabajar y producir a que lo hagamos cuenta con todos los recursos que la revolución que nuestra patria genera y que son cuidados celosamente para que no se vayan a las cuentas de la burguesía corrupta de esta derecha corrupta pero además nosotros le decimos al pueblo venezolano el pueblo venezolano sabe que todas las acciones económicas que se toman son para beneficio de las mayorías para beneficio del pueblo para cuidar en el caso del reforzamiento que se está haciendo de Cadivi de la creación del órgano superior para la optimización de las divisas del cambio del precio de la moneda en el intercambio con el dólar todo eso es para preservar los dólares del pueblo para fortalecer el control de cambio y para evitar que la burguesía parasitaria corrupta enraizada con esa derecha corrupta saquee los dólares del pueblo y que los dólares del pueblo vengan a donde tienen que venir a producir alimento a generar empleo a invertir en la educación en la salud del pueblo esa es la verdad verdadera por eso es que es importante una y mil veces desarrollar este debate aquí hay otro modelo que es el modelo de la derecha corrupta ellos están apostando ahorita en este momento están apostando al ataque especulativo a la moneda nosotros los hacemos responsables a ustedes a ustedes a la derecha conspiradora y corrupta a ustedes señores jefes de cámara ustedes son responsables del ataque especulativo a la moneda pero ustedes también son responsables de un plancito que tienen para un ataque especulativo a los precios de los productos del pueblo bueno nosotros estamos aquí y estamos aquí para defender al pueblo para proteger al pueblo y vamos a cumplir nuestras funciones cabalmente completamente tenemos y sabemos cómo se cumplen nuestras funciones para proteger al pueblo en primer lugar produciendo más ahí no hay para dónde coger producir inversiones productivas para producir más ¿verdad? en segundo lugar controlando cada dólar que se dé para lo que se traiga de verdad se traiga llegue a Venezuela y tenga precios asequibles al pueblo precios justos todo lo vamos a controlar pero además vigilando en todo caso en algunos lugares trabajando en cooperación con sectores privados que quieren trabajar bienvenidos vamos a trabajar pequeños pequeñitos medianos grandes pero aquellos que se sumen al ataque contra nuestra economía a la guerra económica contra el pueblo bueno después no se quejen de que la ley se aplique verticalmente porque nosotros vamos a defender al pueblo venezolano de ustedes de esa derecha corrupta y esa burguesía parasitaria su tiempo se acabó así que es un mensaje que le transmitimos colectivamente a nombre de todo nuestro pueblo a trabajar queridos compatriotas con felicidad con la felicidad que recibimos de nuestros niños cuando íbamos llegando con la música con la motivación con el estudio del plan de la patria con la inversión pública productiva garantizada y bueno y otra cosa muy importante ya casi para terminar a trabajar en coordinación con los gobernadores patriotas que le luce muy bien una gorra con los símbolos tan hermosos de nuestra gorra fíjense ustedes denme por aquí un momentico camarada los símbolos fíjense ustedes los colores resulta que la derecha no solamente roba dólares no solamente roba chequecitos de los empresarios sino se trató de robar la gorra del pueblo bolivariano y patriota ustedes han visto los documentales que están saliendo que ha hecho el equipo del compañero Ernesto Villegas bueno esta gorra es un símbolo y los símbolos son importantes ustedes saben por qué porque este tricolor no nació en un estudio de televisión en una campaña de marketing de un cifrinito no este tricolor lo trajo Miranda este tricolor representó sueños y fue defendido con sangre a pie por nuestros lanceros que recorrieron toda Sudamérica para llevarla en alta y este tricolor llegó victorioso a Ayacucho en Ayacucho flameó este tricolor en Junín en Pichinche en Bomboná en Boyacá en Carabobo es el tricolor de la patria y esta gorra especialmente fue diseñada por un equipo de revolucionarios ayer estábamos revisando y fue dada a conocer con amor verdadero por nuestro comandante Hugo Chávez y ustedes ven desde el año 2002 2003 2004 2004 y vino unos asesores gringos que son los que dirigen la cabeza de la derecha esta que nosotros conocemos y le dijo al candidato perdedor de la derecha quítale la gorra a Chávez y así fue bueno nosotros creímos que llegó el momento y así lo hicimos y precisamente tenía que ser el día del 4 de febrero ustedes saben por qué porque el 4 de febrero con los fusiles de estos soldados que está aquí y del comandante Chávez resucitó la patria resucitó la patria y el comandante Chávez no es ningún improvisado ya hace muchos años cuando era mayor en la academia militar había sacado un libro de investigación llamado el brazalete tricolor si no me equivoco era un libro de investigación desde la bandera de Miranda hasta 1930 y después del 4 de febrero cuando estos hombres patriotas estaban en la cárcel en la calle la generación nuestra no ustedes que son tan jóvenes nosotros que ya tenemos 50 años y un poquito más vimos cómo resurgió con amor el tricolor inclusive en los cuarteles si un soldado un oficial pintaba eso nos lo contaban los oficiales que estaban resistiendo perseguidos dentro de la fuerza armada si usted en el año 93 94 hacía un mural y pintaba bien bonita la bandera y ponía a Bolívar al lado lo arrestaban lo perseguían prohibieron la bandera la derecha prohibió la bandera y prohibió a nuestro libertador y el libertador pasó a la clandestinidad con el pueblo y desde la clandestinidad insurgió un día 6 de diciembre del 98 cuando nuestro pueblo hizo presidente al comandante Hugo Chávez que gran día el día estos hombres salieron un 3 de febrero un 4 de febrero con fusiles a tomar por asalto a la patria y ustedes saben cuando llegaron caminando y caminando los caminos a la patria un 6 de diciembre con la victoria del pueblo fue el día de la victoria de nuestro tricolor por eso es tan importante la lucha de los símbolos y que nuestro pueblo sepa que quien se coloca en su indumentaria el color tricolor el amarillo azul y rojo y las 8 banderas de Bolívar y nuestro escudo quien se lo coloca en la gorra debe sentir que este tricolor aquí va mucha historia va la historia del anticolonialismo del antiimperialismo de la dignidad del bolivarianismo que ha rescatado nuestro comandante Chávez por eso es que este es el tricolor de la patria y esta es la gorra de la revolución así que al majunche perdedor que se busque otra gorra quizás con la bandera gringa pero esta no le luce no le queda no se la pudo robar ya el pueblo la rescató así que nosotros queremos que nuestro compañero Francisco Javier Arias Cárdenas comandante del 4 de febrero gobernador del estado Zulia electo por el voto de ustedes nos haga un conjunto comentario sobre este y otros proyectos que se vienen desarrollando y él sabe que cuenta con todo el apoyo del gobierno bolivariano gracias muchas gracias vicepresidente bien otra vez ratificar la alegría por esta visita y la felicitación a todo el equipo que está trabajando en el INDER en la planicia de Maracaibo este esfuerzo extraordinario que tomo la palabra que usted señaló y que repetimos muchísimo usted la repitió en la juramentación hace un mes y medio en la frente a la basílica de nuestra señora de Chiquinquirá el papel de articulador el trabajo que le corresponde al gobernador de sumar y de integrar esfuerzo en ese sentido el trabajo ha sido bien duro en estos meses en este mes y medio pero hemos logrado y es una muy buena noticia que damos ahora aprovechando la visita del vicepresidente ejecutivo un acuerdo con el ministerio de ambiente para coparticipar en el estudio que se está haciendo en el sur del lago por instrucciones del propio comandante presidente para determinar el uso posible de las tierras del sur del lago a partir del proceso de control de las inundaciones y de control de los ríos 15 millones de bolívares fuertes que ya se están interactuando con la universidad de los andes y con la universidad de Zulia estableciendo los convenios y la gobernación bolivariana de Zulia va a participar en este esfuerzo para sumar toda la potencialidad del sur del lago de tierras de primera calidad una vez que se vayan ejecutando las obras de arte las obras de ingeniería se están retomando estudios que hicieron en algún momento científicos alemanes el tema de las esclusas o las presas subsecuentes a lo largo del río Chama que viene de 4 mil metros a 0 metros en menos de 30 kilómetros de 40 kilómetros que produce este desparrame y acaba con el plátano y acaba con la siembra este esfuerzo ya está caminando y estamos articulando mandamos el convenio a la consultoría jurídica del Ministerio del Ambiente y vamos a interactuar allí pero además un esfuerzo que también con la coparticipación de la Corporación de Desarrollo Regional con recursos aprobados por el propio comandante presidente para impulsar las otras agroindustrias que ya están en camino la planta de frutas de Varal y desde la gobernación señor vicepresidente compatriotas ministros hemos establecido también recursos para poder potenciar a los sembradores a los productores de las zonas aledañas por aquello del punto y círculo un gobierno no puede nuestro gobierno regional solamente esperar sino también coparticipar de manera que podamos poner a funcionar full la planta procesadora de frutas de Menegrán de la planta procesadora de frutas de Corpozulia que ya está en actividad casi a punto en actividad plena en La Guajira la planta de Sábila también con recursos que tiene la propia Corpozulia integrar el esfuerzo sumar el esfuerzo de manera que podamos articulando avanzar en lo que tiene que ver con la agroindustria el Estado Zulia primer productor de leche primer productor de carne durante mucho tiempo con este apoyo va a lograr recuperar este espacio pero no solo ser productor primario para sacar la leche o sacar los productos del campo sino dejar el valor agregado con empresas socialistas dentro de la misma región un Estado que fue el primer productor de petróleo pero que ya no lo es las alternativas están en la agroindustria en la agroindustria con esta producción agrícola y pecuaria pero también aguas abajo del plástico aguas abajo de los derivados del petróleo en ese esfuerzo estamos caminando articulando como usted nos ordenó y trabajando muchísimo con el proyecto de seguridad que fue y que estamos impulsando con ayuda del ministro del ministro de la defensa y del ministro del poder popular para interiores justicia vicepresidente bueno es mucho decir verdad que Francisco Javier Aras Cárdenas es gobernador del Zulia realmente es algo grande suena bien suena muy bien Francisco Arias Cárdenas gobernador del Zulia Hugo Chávez presidente y comandante en jefe de la revolución bolivariana eso suena a patria y nosotros tenemos que decirle al pueblo de Maracaibo aquí estamos en su planicie a todo el pueblo de Maracaibo combativo pueblo de Maracaibo y a todos nuestros hermanos del Zulia a todos cuenten con el gobierno bolivariano del presidente Chávez ya el gobernador anunciará un conjunto de proyectos y recursos que están en marcha que se van a acelerar otros que se le han aprobado recursos lo señalarán en los próximos días cuenten con todo el apoyo para seguir avanzando en la seguridad del estado Zulia porque sabemos que la derecha dejó este estado devastado entregado a las mafias Paracas contrabandistas va a costar tiempo y necesitamos la colaboración de todos los Zulianos y Zulianas pero lo vamos a lograr ustedes saben cómo lo vamos a lograr con el plan de la patria aquí está este es nuestro libro guía y estamos desarrollándolo ya cada día este es el pan de los revolucionarios de los patriotas este es el plan de la patria que el pueblo aprobó cuando se le dio aquella pela histórica en la victoria del 7 de octubre al candidato de fe de cámara y de la derecha corrupta no se puede llamar de otra manera así se disfrace ahora anda obsesionado y a él no se encuentra en sí mismo si es candidato presidencial si no es candidato presidencial desde ya candidato presidencial tiene una obsesión y la obsesión lo va a llevar al barranco porque ni es gobernador ni es nada descuidado tiene completamente a el estado bolivariano de Miranda llegará la hora más temprano que tarde que el estado bolivariano de Miranda va a tener un gobernador de los quilates de el compañero Elías Agua ustedes van a ver más temprano que tarde así fue aquí en el Zulia así fue en el Táchira así fue en Carabobo así fue con el traidor del estado Monaga así fue en Nueva Esparta poco a poco como dice la canción mansa para un pueblo bravo poco a poco el río llega donde tiene que llegar a la mar más temprano que tarde este señorito obsesionado con ser quien sabe qué cosa no termina siendo gobernador más temprano que tarde el pueblo lo va a sacar de allí más temprano que tarde anótenlo porque eso va a ser así así que nosotros estamos aquí le agradecemos al general Arevalo Mendes presidente de Corpo Zulia quisiéramos un breve saludo de los compañeros del Brasil de la empresa Odebrecht una breve orientación por favor que se pudieran acercar antes de despedir este programa especial aquí en el Zulia quisiéramos un pequeño saludo un breve saludo motivante bueno en primer lugar muchas gracias por venir aquí y queremos mandar en nombre de Odebrecht un fuerte saludo al presidente Chávez que se recupera en Cuba es un gran placer trabajar juntos con una equipo tan bien conformada como esta equipe del INDER tenemos al ministro Loyo al presidente Javier Ramos al gobernador Arias siempre apoyando al proyecto y siempre motivando a los trabajadores y trabajadores de Odebrecht aquí que son también Zulianos y son también Venezolanos entonces muy placer mucho gusto y agradezco la visita y esperamos que regrese en breve seguro así será y además bueno a través de ustedes mandamos un saludo al pueblo de Brasil a los empresarios brasileños mandamos un saludo a la presidenta Dilma Rousseff a su canciller Antonio Patriota que estuvo hace cuatro días aquí en Caracas en un conjunto de reuniones y bueno con el plan de la patria en nuestro corazón en nuestra mano nosotros le ratificamos al pueblo del Zulia a todas las Zulianas y Zulianos que el amor del comandante Chávez y de su gobierno se va a seguir transformando en obras en trabajo cuenten con el gobierno bolivariano vamos a apoyar a este extraordinario patriota a este extraordinario revolucionario llamado Francisco Arias Cárdenas comandante del 4 de febrero vamos a respaldarlo con trabajo no llenándolo de cosas encima vamos a respaldarlo acompañarlo y bueno vamos a seguir con los trabajadores con la clase obrera industrial con los campesinos aquí en el Zulia con los trabajadores petroleros aquí le enviamos un saludo de parte de nuestro comandante Hugo Chávez que sostienen la producción petrolera con dignidad con trabajo con amor con entrega con disciplina nosotros a todos los hombres y mujeres de bien del Zulia y de Venezuela les ratificamos que seguimos trabajando cada día por la patria y garantizándole a nuestro pueblo la máxima prosperidad nacional posible que se desprenda del trabajo del gobierno del presidente Chávez muchas gracias y hasta muy pronto que vamos a estar en contacto nuevamente que viva el plan de la patria que viva nuestro comandante Chávez que viva el pueblo de Venezuela hasta pronto bien allí veíamos la inspección que realizó más temprano el gobierno nacional en la planta procesadora de alimentos ubicada en Maracaibo Estado Zulia de esta manera despedimos el presente avance en directo volveremos a la 1 y 30 con nuestro acostumbrado repaso informativo de la madrugada porque en venezolana de televisión si tenemos 24 horas de información chao y